Is that Chris? Trabaja duro, es fuerza, te aprieta el culo y ahorra Yo tuve suerte en mi familia, le echo más que horas que le den al rey Ellos llevan la corona, aunque a veces esté pasando por un mal momento Saldré de esta, tan solo dale tiempo al tiempo Y que el tiempo me dé más tiempo, lo siento También te cuento recuerdos de los que me arrepiento Rimas escritas en folio, guardadas en un cajón Otras creo que acabaron en un condenedor Total, paléla luego y que me entre un bajón Mejor la rompo y tiro y ya escribiré algo mejor Aunque no nos veamos tanto, aún te estoy buscando Tú sabes qué pasó, yo solo quiero arreglarlo Si es cosa nuestra, nadie puede ayudarnos Y si es cosa del pasado, lo mejor es olvidarlo Menudo grito le hago al folio cada vez que escribo Días agresivos donde el odio pulsa mi gatillo Los nudillos golpe porque no aguanto conmigo No tendré limos, yo me siento rico cuando rimo Voy más allá del cielo, no tengo límites Exploto en este beat loco, mírame Me queda tiempo aquí y así viviré No sé cantar pero rapeando estoy bien Me bebo cuatro cañas y me echo una play Si escribo es por querer estar dentro del game Café beat making, a eso de las seis Se me olvidó que tenía clase today Siempre ready, tentado por el lado oscuro como un jedi Pero aunque haga frío como el jedi Reino solo en Groenlandia como Ketty No intentes entender mis raps Deja que desmonte mi peli